...de que la participación que se identificó en audiencia inicial, en observancia del artículo 294 del Código Procesal Penal, su señoría, como ser el indicio racional de participación, como ser el tipo penal, la relevancia jurídico penal, esos no han desaparecido, su señoría. Es decir, que con todo el elenco probatorio que el Ministerio Público aportó en audiencia inicial como ser prueba documental, prueba pericial, su señoría, y que corren agregados al expediente de mérito, como ser las declaraciones de los testigos TP7, testigo Barcelona, testigo TP2, testigo TP4, prueba documental, su señoría, diferentes fuentes y que se encuentran descritas en el acta de audiencia inicial y que corren agregadas, su señoría, al folio 278 del primer tomo del presente expediente. Todo esto, su señoría, nos advierte y nos da la contundencia que ese vínculo de participación de los imputados no ha desaparecido. También, su señoría, se observó los otros artículos, los otros incisos como ser el peligro de fuga. Su señoría, el Ministerio Público, también ha sostenido y ha aprobado la existencia de un peligro de fuga sustentado en el artículo 178 y 179 en su numeral 1, donde nos establece, su señoría, el artículo 179 en su último párrafo, dice que cuente la persona con facilidades para abandonar definitivamente el territorio nacional. Se ha desarrollado en la presente causa un perfil de los imputados, donde se advierte la capacidad económica con la que cuenta lo que llevaría a una facilidad para poder abandonar el país o permanecer oculto. ¿Por qué advierte también el Ministerio Público esa parte de permanecer oculto? Porque, su señoría, del comportamiento también del imputado Saúl Fernández Cobar Puerto, se advierte, su señoría, que permaneció oculto al inicio del proceso. Es decir, su señoría, que con orden de captura se sustrajo durante un periodo de tiempo de las autoridades y finalmente, su señoría, cuando es habido, su señoría, es puesto a la orden del tribunal, pero una vez que hubo sustraído durante un periodo considerable. También, su señoría, el Ministerio Público advierte lo relacionado con la gravedad de la pena, que también se contempla en la providencia, su señoría, y la decisión motivada de la Corte de Apelaciones. Estamos hablando de tipos penales cuya pena es grave, su señoría. Estamos hablando que excede, su señoría, el mínimo, si hablamos de fraude, de seis años y el máximo de nueve años. Pero estamos hablando de la concurrencia de seis delitos de fraude, no solamente un delito, lo que conlleva a una pena mínima de 36 años y una pena máxima de 54 años de reclusión. Esto, su señoría, cuando hablamos de los imputados, Saúl Fernando Escobar Puerto, también hablamos de Manuel Mauricio Mora Padilla, y también, su señoría, la participación de la encausada Rosa Elena Bonilla Ávila. Su señoría, a quien también tiene el delito de apropiación indebida. Su señoría, como un delito continuado, que vuelve también gravosa lo que es la pena. Eso no ha desaparecido, su señoría, porque las imputaciones son propias de este proceso penal y no han variado. Lo que identifica el Ministerio Público, su señoría, que sí existe aún eso, la vinculación, la gravedad de la pena. Pero no solamente se observó para imponer esta medida lo que es el peligro de fuga, la vinculación también al proceso que es preponderante, sino que también se observa, su señoría, lo que es la obstrucción que pueda haber a los medios de prueba ya existentes. No se refiere el Ministerio Público a la investigación, sino como ya establece la norma procesal, en el artículo 180, en su numeral, su señoría 2, exactamente para evitar que pueda influir en imputados, en testigos, para que informen falsamente de lo que se sabe o se comporten de una manera desleal o reticente. Se observó también, su señoría, este aspecto, el cual el Ministerio Público, con la enunciación que ha hecho de los medios de prueba presentados y del mismo expediente, se puede advertir, su señoría, que los testigos que fueron examinados durante la etapa anterior fueron cuatro testigos, pero el Ministerio Público, su señoría, cuenta con un número mayor de testigos, los cuales deberán de venir también a deponer al tribunal, porque es prueba importante. De esto, su señoría, advertimos de que no existe una medida diferente que pueda cumplir con este objetivo de mantener a salvo a los testigos de cualquier influencia, de cualquier presión, su señoría, si no es con la prisión preventiva. ¿Por qué el Ministerio Público argumenta esto, su señoría? Porque es conocimiento del Ministerio Público que al concurrir los testigos al Ministerio Público fueron contactados por las personas que son objeto en este proceso precisamente para tratar de manipular, para tratar, su señoría, de influir la forma en que ellos deberían de rendir su declaración ante el Ministerio Público. Nos hacemos valer, su señoría, considerando el Ministerio Público que existen los elementos propios para mantener la prisión preventiva, sin embargo, su señoría, aportaremos un elemento adicional, no por considerar que no esté debidamente acreditado, sino, su señoría, por los argumentos que nosotros decimos que los testigos también han sido contactados para efectos de tratar de manipularlos, para tratar de influir en ellos para que no rendan su testimonio. En este sentido, se advierte el Ministerio Público que debe de mantenerse lo que es la prisión preventiva. con arreglo a lo que ya dice la norma procesal del artículo 68 de la Constitución de la República y pongo a disposición un informe, su señoría, preliminar realizado por el perito Jimmy Alexander que debe de llevar, donde se puede advertir algunas comunicaciones, su señoría, y gestiones que ha hecho el Ministerio Público ante este honorable tribunal para obtener información de lo que es la unidad de intervención de las comunicaciones. Entonces, en este momento ponemos a disposición un preliminar. por lo tanto, su señoría, con lo expuesto a la señora Pical, se les solicita de que manifieste que el contenido de ese documento fue la finalidad de mí. Su señoría, estamos en el apartado del artículo 180 y en el numeral 2 donde estamos hablando de la oprupción de los medios de prueba que aconsejo testigos o posibles imputados en el proceso. Entonces, nosotros estamos relacionando, su señoría, esta prueba que ponemos a disposición precisamente porque con esto le rinco más, un indicio más de los que existen en el proceso. Es decir, que lo relacionamos también con los testigos protegidos como más parte de la presente causa. Es decir, su señoría, que desde el momento en que se le toma como testigo protegido es porque se ha advertido por el juez que conoció la causa precisamente peligro, riesgo al que pueda ocurrir. Relacionando esto, su señoría, y respondiendo a lo que usted ve, me pregunta si vamos a encontrar comunicaciones entre el señor Manuel Mauricio Mora. ¿Se puede identificar, su señoría, cómo existe ahí comunicación precisamente resaltando esta parte? Citaron, llamaron a la entrevista y posteriormente dicen, y también a la mujer. Por lo tanto, van a quedar esos botes muertos. Señoría, de la lectura del medio de prueba presentado, usted podrá advertir la comunicación que en este momento le refiere. También se puede advertir, su señoría, cómo existe en esa comunicación la forma en que comienza a preparar toda la documentación a efecto de manipular lo que son los medios de prueba en este momento. Por lo que el Ministerio Público, su señoría, que las comunicaciones a que ha hecho referencia, que forman concretas, ya que usted tendrá la oportunidad de poder hacer todas las comunicaciones, su señoría, que precisamente existe una intención de incluir, de manipular los medios de prueba. Por lo tanto, el Ministerio Público, ante eso, su señoría, ha advertido, considera que se debe de mantener una medida de prisión preventiva. De acuerdo a lo que he mencionado, como artículos, como también el artículo 69, que dice, su señoría, que con arreglo a la ley se puede restringir la libertad de las personas, porque sabemos que no es un derecho absoluto, sino que con arreglo a la ley puede mantenerse. También, su señoría, lo que nosotros estamos exponiendo es de que se mantenga y que no se protege. ¿Por qué? Por la, si se ofreciera caución, adelantándose el Ministerio Público ante esta causa, considera, su señoría, que si bien es cierto, un Estado de Derecho debe de ser garante de toda actividad que realiza el mismo Estado, pose de las garantías necesarias, nosotros consideramos que con una medida diferente a la prisión preventiva nos estaría garantizando precisamente lo que nosotros en este momento le manifestamos, que es influir, manipular los medios de prueba ya existentes. Al igual también, su señoría, que lo del peligro que juda, porque al momento de recaer una sentencia condenatoria, su señoría, serían penas gravosas. Por lo tanto, que sustraer a estas personas de la justicia sería ilusorio que recaiera una sentencia condenatoria si estas personas se encuentran sustraídas.